Música Este nuevo artesanía de Araujo se conecta con el turismo e intereses especiales que también es algo que se desarrolla en el territorio de Araujo Pues la artesanía, recordemos, es una actividad que pretende tangibilizar, concretar en un objeto simbólico un recuerdo, un souvenir para el turista, para el visitante Música Y a partir de pequeños productores, 31 que están asociados van a permitir mejorar su calidad de presentación y llegar al mercado regional y nacional Música Muy positivo porque van encaminados con las políticas públicas del gobierno de la Presidenta Bachelet que tiene por finalidad fortalecer la asociatividad y mejorar la competitividad y el nodo es un instrumento que está diseñado para ellos y a través de apoyo de la empresa privada, apoyo de financiamiento a través de Corfo se mejoran esas brechas para mejorar la competitividad y lograr un desarrollo futuro Lo que tenemos para poner en valor tiene que ver con la cultura de la provincia de Araujo tiene que ver con los espacios asociados al turismo y tiene que ver con lo que nuestros artesanos están construyendo están elaborando como sello de identidad, como muestra justamente de esa historia, de esa cultura y de esa tradición la artesanía actual es heredera de toda esa tradición eso es lo interesante que tiene Araujo una historia con cientos de años o miles de años Música 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 Música